Aunque la isla sobre la que estamos a punto de descender es una base militar filipina, los militares no parecen tener mucho poder aquí. Los botes que vemos, anclados en otro arrecife, son de pescadores furtivos chinos. He venido hasta aquí para investigar si es cierto que ellos están saqueando los arrecifes bajo la protección de la marina china. Además de los intentos de China de tomar el control del mar de la China meridional, los pescadores filipinos dicen que aquí llegan saqueadores ambientales, gente como la que vemos detrás, que ha venido hasta aquí y está llevándose corales y valiosas almejas gigantes de los arrecifes. Los saqueadores amarran sus botes a los arrecifes y ponen los motores en marcha. Desde acá no se puede ver exactamente qué están haciendo. Es hora de sumergirnos en el agua. Bajo la superficie, la dimensión de la devastación se vuelve evidente. Hace tan solo dos años, antes de que llegaran los pescadores furtivos, este era un sistema de arrecifes lleno de vida. Ahora está destruido. Lo que se ve abajo es increíble. Están literalmente destruyendo completamente el arrecife con estos botes. Es como un desierto allá abajo. Aquí vemos a los furtivos rescatando a uno de sus tesoros, una almeja gigante. Puede que tenga 100 años. Juntan a todas en el fondo del mar y luego las suben a sus botes. En el mercado internacional, un par de conchas como esta se puede vender por entre 1 y 2 mil dólares. También atrapan y venden otras especies en peligro, como tortugas marinas. Los caracteres chinos en la nave nodriza a la que están asociados los botes muestra que vienen del puerto chino de Tanmen. A la tripulación no le asusta que los filmemos. Saben que nadie los va a detener. Al partir, vemos otra vez el arrecife desde el aire. Las manchas amarillas muestran la destrucción reciente. Lo que antes era un arrecife lleno de vida y colores vibrantes, se ha convertido hoy en un desierto de arena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!